...a su hermana Laura Cantani. Y él, como no podía ser de otra manera, cantautor. Él mismo dice que es su peor enemigo y su mejor aliado. Y dice que a veces los condicionantes externos son muy importantes, pero en su caso, él es quien marca primero. Y aunque tiene que volar, toca hasta con su padre. ¡Es Javi Jareño! Buenas noches, soy Javi Jareño, vengo de Barcelona a apoyaros en vuestra lucha y al final en la de todo otro. Yo soy de una ciudad, Santa Coloma, que está justo al lado de Barcelona y es una ciudad evidentemente obrera. Y realmente creo que entiendo perfectamente lo necesario que es luchar con una educación pública de calidad. En mi ciudad, yo puse que ve barracones, ¿no? Para que os hagáis una idea. El tema de la educación es solo una cara más a lo que se está llegando, al desmantelamiento del estado del bienestar. Y hay que frenar esto, hay que evitarlo, porque si no, el sistema neoliberal no va a subir en la miseria. Mi canción es una canción muy nueva que ha acabado gracias al empuje de la marea verde, ¿no? Y de poder venir aquí. Y va muy relacionada con esta denuncia, ¿no? El tema se llama Casi Invisibles. Hace ya unos meses que los veo con casas casi invisibles. Pero visibles son, y si te fijas bien, verás personas buscándose la vida. Y sé que no soy mejor que el que escapa en la basura. Quizás nosotros también vivamos en esa madura. Los que tienen el poder, quieren recuperar las migajas que nos lanzaron. El estado del bienestar fue el único premio a aquellas luchas que cuestionaron tanta injusticia. Y sé que no soy mejor que el que escapa en la basura. Quizás nosotros también vivamos en esa madura. La miseria está en todas las esquinas, pero no tienes fe, el miedo es egoísta. Debemos levantar, ya está bien, ya basta, de tanta farsa, el que escarpa es como tú. Y sé que no soy mejor que el que escarpa en la basura. Hijas, nosotros también, y vamos a saludar, y vamos a saludar. Muchas gracias. Que sigan a María Belvia, que sigan.